Oye, ¿cómo partió esto, el fanatismo por el fútbol o el deporte en general, ya que tú te dedicas? Mira, a mí alguna vez me preguntaron si yo no fuera periodista y créeme que no tengo la respuesta. No sé, algo con turismo, algo con turismo-aventura. Tú eres muy activo en redes sociales, como de subir cerro, todo eso. Me gusta mucho la naturaleza, la montaña, me gusta. Tan fanático de redes no soy, pero ahí por lo menos muestro eso. Pero me gustó porque de chico en mi casa me inculcaron el deporte. Mi papá hacía las deltas, hacía bicicleta. Mi papá sube hasta el día de hoy cerro, tiene 80 y se va solo. ¿Te acompaña de repente? Sí, el año pasado hicimos un cerro bien bonito los dos, uno alto. Fue emotivo. Pero surge ahí, mi mamá, antes que yo naciera, se fracturó el fémur esquiando. Yo nunca la había hecho deporte, pero hacía deporte. Mi hermana también. Entonces, eso nace un poco de decir cómo puedo hacer algo en la vida, ligar al deporte sin ser deportista. Porque Dios no me dio el talento para ser deportista. Pero hacía mucho, atletismo en el colegio, era seleccionado, fútbol muchos años. Yo viajé afuera, viajé a mundiales, a mundialitos. Entonces, siempre como que estaba el deporte inculcado en mi vida y la mejor forma de tomar de la mano algo con el deporte era ser periodista deportivo. ¿De fuera, en este caso? De afuera, sí. Nunca, nunca, yo otra vez pensaba. Yo jugué harto, jugaba de arquero y jugaba de defensa. Viajé a Argentina, viajé a Brasil. Y yo era, bueno, no era Ronaldo, pero era disciplinado. Salía bien. Sí, era el capitán de mi equipo. Ah, mira. Entonces, tenía como un liderazgo. Pero nunca en mi cabeza dije ser futbolista, porque creo que no era lo mío. Ya. No era lo mío. Nunca te enganchó lo suficiente. No, para dedicarme a eso no. Que es sacrificado. La alimentación, no salir, o salir poco, todo eso. Entonces, como que nunca me he arrepentido. Ya. Pero yo creo que si me hubiese enfocado, bueno, seguramente estaría encantada ahora. Ah, jajaja. Esperándonos. Pero no creo igual, nos fuimos al mundial. Ah, sí. Bueno, voy a ser nacionalizado. Catarí. Catarí. Sí. Algo sacial la selección. Algo sacial. Sí.